¿Cuándo se ha operado al animal y le han dado la alta en el hospital o en la clínica y te lo llevas para casa? Lo primero que hay que tener es un canal directo con el veterinario en caso de dudas. ¿Cuándo se ha operado al animal? Uno debe salir de la clínica con todas sus primeras dudas cubiertas. Es decir, hay intervenciones en las que el animal no debe moverse, hay intervenciones en las que el animal sí debe moverse, hay intervenciones en las que hay que controlar alguna cosa posteriori y otras que no. Para las cosas más complejas, generalmente lo que se hace es dejar ingresado al animal. Ahora bien, cuando ya se le da la alta hospitalaria, que llamamos, el animal está todavía convaleciente y lo tenemos en casa, debemos procurarle ambientes tranquilos, evitarle ruidos, paso de mucha gente que lo pueda estresar. El estrés posquirúrgico es uno de nuestros grandes enemigos. ¿Por qué? Porque el animal ha sido sometido a una intervención que nadie le ha explicado y no sabe qué ocurre. Él ya se encontraba mal y después se sigue encontrando mal después de la cirugía. Eso ya le genera un estrés. Entonces, si a eso le añadimos mucha gente viéndolo, luces muy fuertes, sonidos, ruidos, muchos movimientos alrededor, aún generamos más estrés. Eso no es demasiado conveniente para un animal. ¿Por qué? Igual que para una persona, porque el estrés es uno de los factores que hace que sus defensas disminuyan. Y justamente después de una cirugía lo que queremos es que sus defensas estén bien activadas, que él tenga confort y sus defensas estén trabajando bien. Entonces, uno de los factores que hay que tener en cuenta es el control del estrés, estrés ambiental en general. ¿Qué más cosas podemos controlar? El animal tiene que tener un sitio cómodo donde descansar. Un sitio, un colchón que sea lo más cómodo posible, amplio y que esté a una temperatura adecuada. Más tirando a alta que a baja. ¿Por qué? Porque después de la cirugía se pierde temperatura. Y en los animales, cuando tienen frío encima, les genera una sensación de malestar mucho peor que se añade al dolor que puedan tener. Otro tema muy importante es el control del dolor. Esto se encarga al veterinario, obviamente, pautando una medicación para controlar el dolor. Pero sí que es verdad que todos sabemos que el dolor es una cosa muy individual. Es decir, dos animales sometidos a la misma intervención no van a sentir el mismo dolor. Entonces, generalmente ya nos cubrimos bastante dando analgésicos, pero es importante que si nosotros detectamos signos de que el animal tiene mucho disconforto, tiene dolor, contactemos con el veterinario porque siempre hay seguro más medicación, más potente para controlar el dolor de la que se le ha dado. No se usa la más potente posible, sino la que consideramos necesaria. Pero si hablamos con el veterinario y explicamos que nuestro animal no se le puede ni tocar porque enseña a los dientes, no quiere comer, está en un rincón, está intentándose morder la herida, cosas de este tipo, le podemos dar pistas de que este animal está sufriendo dolor y por tanto necesita más analgésicos. ¿Qué ocurre con el dolor? El dolor libera, produce una liberación más o menos de unas sustancias que se llaman catecolaminas. Es una sustancia que interviene en la cicatrización y también interviene en la posibilidad de infección. No nos interesa que se produzca esta liberación de sustancias. El dolor facilita la infección y retrasa la cicatrización y la curación de las lesiones. Por tanto, un animal no tiene que tener dolor. Hay un dicho que yo he oído muchas veces, no, no, déjale que tenga un poco de dolor que así no se moverá. Pues no, muy mal. Eso va a hacer que la cirugía vaya peor, no mejor. Hay que evitarle el dolor y hay mecanismos para hacerlo. Y eso sí que es un consejo importante. Y hay que revisar las heridas quirúrgicas, ver que no deben supurar, no debe salir líquido, no debe salir pus, obviamente, tienen que estar lo más limpia posible. Utilizar sistemas para evitar que el animal se esté tocando las heridas, se las lama porque su instinto es lamerse esas heridas y esos lametones. Aunque hay mucha gente que piense que curen, no curan. De hecho, lo que producen en el mejor de los casos es una dermatitis en la zona quirúrgica y en el peor de los casos se arrancan los puntos y hay que volver a pasarlos por quirófano. Entonces hay que evitar que el animal se toque las heridas. Para evitarlo hay collares isabelinos, lo que la gente llama campana, la campana aquella. Hay collares que se hinchan alrededor del cuello y evitan que el animal pueda girar el cuello y llegarse a algunas zonas. Hay vestidos, hay apósitos, hay varios sistemas. Entonces el veterinario, según el tipo de intervención, os recomendará cuál es el mejor sistema, obviamente. Y bueno, en fin, básicamente esos son los principales cuidados, porque luego ya hay los cuidados específicos de cada intervención que ya os los dirán. No es lo mismo operar una pata rota que un pulmón. Contralar la temperatura. Sabéis que la temperatura normal del animal oscila entre 38 y 39. 39,1, 39,2 no es preocupante. Pero 39,5, 39,7 ya es fiebre. Y por tanto, si eso ocurre, hay que contactar con el veterinario y explicarles, oye, que tiene fiebre. Lo mismo, si la temperatura baja y se pone en 37,8, no pasa nada. Pero si se pone en 37,5 o en 37, sí, ese animal está haciendo una hipotermia y eso puede ser muy grave. La hipotermia a veces nos indica que sus mecanismos de regulación corporal están fallando. Y eso el veterinario tiene que saberlo. Es decir, tomar la temperatura de vez en cuando, por vía rectal, es una cosa que podéis hacer en casa y que da mucha información. Son muchos pequeños detalles, pero en general la norma principal es cualquier cosa que se salga o que penséis que se sale de lo normal, debéis consultar con el veterinario, hacer posiciones con el cirujano y si no está disponible, pues con alguien del equipo que os pueda dar información sobre qué es lo que tenéis que hacer y cómo proceder. Y en caso de duda, acercadlo, que lo vean de nuevo, que no hay ningún problema. Ningún veterinario se va a quejar. Ningún veterinario se va a quejar. Ningún saludató.